Intentando esconder su culpa se hallaba en audiencia en el Palacio de Justicia este hombre identificado como Jorge Montes Jaimes. La Fiscalía lo acusa de acceso carnal violento agravado en concurso homogéneo con concurso heterogéneo con aborto sin consentimiento. Presuntamente violó a su hijastra en repetidas ocasiones desde que tenía nueve años hasta cumplir 17. La adolescente tiene una niña de dos años de edad fruto del abuso de este hombre además de un aborto. De la justicia hallarlo culpable afrontará una pena carcelaria mínima de 16 años.